Más información www.paleolíticos.com 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 Ahí he regresado a la Coba del Valle que hay que encontrar restos de actividad del Paleolítico también en el fondo tenemos la marchal en el fondo se ve Jeracó Plata allá de Gandía la carretera, por supuesto y ahí donde está esa cresta está la Coba del Valle va todo el rato pegado a la valla el sendero este antes pude directamente pero después cuando construimos la carretera pues te han hecho pegar toda la vuelta y ahora vas pegadita a la valla un caminete genial un sendero estamos arriba hasta lo acabado del Valle a ver si la trobemos creo que está per así de arriba ya hay que tener cuidado hay que tener cuidado así en los dos tramos a creer que ya la ve sí sí eso es eso mira la vista uuuh vamos a ver un rincon vamos a ver un rincon para hacer cosas y ahí tienen No hay nada, no hay nada Eso acababa de origen karstic Pero ahí no hay más... más aletas Alfica en la interna Estamos en la parte de arriba ahora Bueno, ya no hay nada más, un hueco